Esteban Rodríguez, adelante. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, vamos a hablar con referencia del deporte de la provincia. Siempre que tenemos la posibilidad de dialogar con ella, muy amablemente nos atiende. En un año muy particular para todos, ¿no? Una cancelación de un Juego Olímpico no es una información que queda de lado simplemente, sino todo lo contrario. Cuando la preparación estaba centrada, recuerdo febrero cuando hablábamos con nuestra entrevistada, hablábamos de la expectativa de disputar un nuevo Juego Olímpico. Después de haber participado en Río de Janeiro, todo cambió y todo se tuvo que readaptar. Hablo de Celia Tejerina, sin lugar a dudas una amiga de la casa y que nos atiende, por suerte, como siempre, cada vez que solicitamos de su voz. Celia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, preguntarte, a ver, arrancó el año de una manera, con una clasificación, después de lo que fue título logrado en el Sudamericano de clase RCX femenina. Hablábamos de la posibilidad de disputar un nuevo Juego Olímpico. Y todo cambió. ¿Cómo te encontrás hoy en este particular 2020? Bueno, la verdad que creo que, como todos, buscando reacomodarnos, reinventarnos, adaptarnos a la situación que estamos viviendo, que creo que cambia y cada día es algo nuevo. Así que, bien, la verdad que siempre, desde el día uno, intentando ser optimista y haciendo lo que está dentro de mis posibilidades. Así que, bueno, o sea, por suerte empiezan los calorcitos, así que, bueno, ya se hace un poquito menos duro ir a navegar. Pero, bien, bien, acá estamos. Imagino también que, a ver, uno intenta buscar ventajas. Por lo menos la ventaja que vas a tener es concentrarte de pleno en tu carrera. Sí, la verdad que, bueno, yo ahora lo, por un momento fue como un poco sentir que estaban desventajas, ya que nos dejaron navegar cuando estaba muy frío ahí en junio y, bueno, pasar todo el invierno. Pero, bueno, ahora creo que, o sea, ahora empieza el verano y eso creo que va a ser una ventaja para nosotros, también respecto al virus, espero que así sea. Y, bueno, y respecto a mis rivales, ya que se va a hacer muy difícil viajar, pero, bueno, por suerte vamos a tener las condiciones óptimas para navegar acá en Argentina. Así que, bueno, esa creo que es una ventaja respecto a, por ahí, otras chicas del mundo, que, bueno, que si bien ellas tuvieron esa ventaja ahora, pero, bueno, ahora me toca a mí. Bueno, y lo importante, Celia, también estaba repasando un poco, este, no sabía, pero estás ya en cuarto año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, lo que te permite también tener un poco más de tiempo para poder estudiar. Sí, sí, la verdad que, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, eso, no sé si era a lo que te referías recién, yo estoy en cuarto año de, como bien dijiste, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y la verdad que este año, por lo menos al principio del año que estuve acá en Mendoza, me dediqué un montón y, bueno, no lo venía teniendo hace cinco años, así que, bueno, eso me vino bastante bien para enfocarme y, bueno, reacomodarme y ver si este año termino cuarto. Celia, ¿cómo va a ser la planificación cambiando las rutinas lógicas, producto de que los Juegos Olímpicos se pasan para el 2021? Es decir que se tiene que planificar a largo plazo. ¿Cómo cambia en la rutina diaria de permanentemente ir al dique, entrenar en tu casa, el aspecto físico, el anímico? Bueno, la verdad que creo que, como a todos nos pasa, son momentos. Por momentos estoy súper motivada y contenta, por eso que hablaba, tiempo para estudiar, estar acá en Mendoza, que si no estaría todo el tiempo viajando. Pero, bueno, por otro lado, también se aseguró esto, tengo que ir a potreídos cinco veces a la semana como mismo. Bueno, eso requiere un montón de tiempo, energía. Tampoco es que veo a mi familia y amigos porque, bueno, respeto el aislamiento voluntario. Y, bueno, y sí, también extraño viajar, estar en contacto con otras competidoras, con mi entrenador, la parte de entrenar en sí, creo que, bueno, que si bien con otra persona que esté entrenando a la par mío, se hace un poquito más divertido y más fácil. Pero, bueno, en fin, me encanta, así que eso lo disfruto de todas formas. Pero, bueno, sí, es un cambio de rutina que por momentos me gustaría que volvamos un poquito como antes. Pero soy optimista y creo que estamos más cerca de lo que pensamos de eso. Así que, bueno, pero como todos momentos, hay momentos en los que me encuentro muy motivada y con ganas de ir para adelante y otros que me cuesta un poquito más. Pero, bueno, ahí es cuando tenemos que poner cabeza y seguir. Bueno, y si mejora la situación, octubre, noviembre, ¿está planificado un viaje a Buenos Aires? Sí, exactamente. Ahora, justo como dijiste, octubre, noviembre y tal vez y siempre, viajo a Buenos Aires, que, bueno, ahí está mi entrenador y mi otro compañero de equipo. Y, bueno, ya después de enero, o sea, ya después lo que es el 2021, estamos un poco esperando a ver si largan campeonatos internacionales para meterlos en la planificación y, bueno, también ver un poco cómo nosotros teníamos planeado entrenar en Mar del Plata. Pero, bueno, estamos viendo a ver qué pasa con la costa argentina. Bien, y esto se lo pregunto siempre a los deportistas. ¿Hay temor al contagio? A ver, teniendo una situación tan delicada como la que está atravesando la provincia de Mendoza, ¿el temor del deportista está centrado en que se contagie uno o que sea un medio transmisor para sus familiares? No, la verdad que mi miedo, tal vez al principio sí, era contagiarme yo y, bueno, por ahí con miedo a la infección, de lo que me pueda causar a nivel físico, pero hoy por hoy, como un poco se está viendo, hay más avance respecto al conocimiento del virus, realmente mi miedo es contagiar a alguien al lado, porque, bueno, soy una persona muy saludable y creo que el virus en mí no va a ser nada muy grave, más que una gripe, que, bueno, sí se siente muchísimo, pero, bueno, no va a ser más que eso, pero mi mayor miedo es contagiar a algún ser querido. Celia, como siempre es un placer poder dialogar con vos, que sigan los entrenamientos, las prácticas y que, bueno, que todo sea para bien, pensando en Tokio 2021 y esta posibilidad y un nuevo desafío en una nueva cita olímpica. Te mando un abrazo muy grande. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la verdad que siempre es muy lindo charlar y, bueno, y ponernos en contacto. Gracias. Hasta luego. Celia Tejerina entrena para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ¿sí? Recordemos que participó en Río de Janeiro 2016 y buscará en Tokio ubicarse entre los 15 mejores lugares de la cita olímpica, confirmada para el año que viene, y con esos entrenamientos que está realizando al menos aquí en la provincia, en el dique de Poter. Escucharon, señoras y señores, ella sabe que es saludable, que está muy bien físicamente, anímicamente, y, sin embargo, prefiere cuidar a sus seres queridos, ¿sí? Lo puede hacer, digo, tiene la potestad de circular debido a las actividades que ella está haciendo. Sin embargo, piensa en los otros, mirá qué gran ejemplo, la verdad, ¿no? Jovencita, súper ejemplar.